Buenos días, gracias por acompañarnos en la presentación de Srednik. Es un nombre un poco, y mi pronunciación es un poco rara, pero bueno. Es un jugador que viene de Estrella Roja, creo que es una buena oportunidad que se ha aprovechado y él también tiene que aprovechar. Es un jugador que hemos visto todos, que nos ha gustado muchísimo y creemos que pueda aportar en esa posición que hablábamos el otro día, que nos faltaba para completar tanto por dentro como por fuera. Creo que es un jugador que nos va a aportar ese juego que queríamos o que queremos y os dejo con él. Habla algo de inglés o bastante inglés, de todas formas está Chicho aquí para lo que necesitemos. Preguntad si queréis en español y él lo traduce y vamos hablando, ¿vale? Buenos días a todos. Quiero dar la gracia a todos porque estáis aquí este día de su presentación. Quiero dar gracia a la gente que le facilitaron para formar parte de este club. Y dice que va a intentar hacer todo posible que está de su parte para devolver la confianza de la gente que está dentro del club. Sabe que es un club grande y sabe que tiene un muy buen proyecto y su deseo es cuanto antes puede estar con Unión Deportiva en primera división y jugar a la mejor liga del mundo. Y desde siempre su deseo es estar jugando en España. Puede jugar por la banda y tanto en el medio centro y que este puesto ha jugado desde siempre. Y con Estrela Roja también tenía mucho éxito jugando en este puesto, ¿no? Segunda división, pero como tiene preferencia para jugar con Unión Deportiva en primera división, yo creo que esa liga es exactamente para él, de su forma de jugar. A la distancia, la Unión Deportiva en las Palmas y estar consciente ahora mismo donde estamos y qué planes tenemos y qué metas tenemos, hasta dónde queremos llegar. Gracias. Gracias.